Sencillo D.Y. Quiero tenerte en mis brazos y llevarte hasta el espacio Uh oh oh, uh oh oh Quiero tenerte en mis pensamientos y sentirte como el viento Uh oh oh, uh oh oh Llévame contigo, yo quiero ser tu abrigo otra vez y acariciar tu piel Llévame contigo, yo quiero ser tu abrigo otra vez y acariciar tu piel Quiero tenerte de frente, sentirte caliente Nadie como tú, tú eres la mami que quiero tener yo por siempre que sea solo tú Ay, tú, la que me roba el sueño, tú, por la que siempre sueño, tú eres una diosa mujer Tú, la que mi alma negra, tú, tú eres mi condena y nunca te quiero perder Uh oh oh, D.Y. Llévame contigo, yo quiero ser tu abrigo otra vez y acariciar tu piel Llévame contigo, yo quiero ser tu abrigo otra vez y acariciar tu piel Quiero tenerte de frente, sentirte caliente, nadie como tú Tú eres la mami que quiero tener yo por siempre que sea solo tú Llévame contigo, yo quiero ser tu abrigo otra vez y acariciar tu piel Llévame contigo, yo quiero ser tu abrigo otra vez y acariciar tu piel Llévame contigo, yo quiero ser tu abrigo otra vez y acariciar tu piel Llévame contigo, yo quiero ser tu amigo otra vez Y acariciarte bien